¿Este le pusiste nombre también a un palomito? No, este no tiene nombre Ahí le soltamos una satica también a ver que volar Se fueron lejos ahí, le cayó atrás la sata, no la ha soltado No se pueden ver caballeros, están muy lejos Los ves recto, ¿verdad? Sí Vienen para acá Es bien abajo, ¿no? No sé, ahí están, yo no sabía si venían o si ellos Verás que caballeros que andan por allá Vienen para esto señores, la trajo Se fueron lejísimos y el palomo no la ha soltado Estamos hablando de una sata señores Como un padre nos sorprendió, no pude grabarlo señores A ver, viene otra vez ahí, mira No, ahora viene por arriba de la mata Vino con dos palomas, mira, ahí las tiene todavía Ahí les hizo el tirazo ese, mira Esa es la blanca que yo traje, mira, tiró una sata ahí caballero, mire Mira, tiró la blanca también que yo traje, esa fue la blanca que yo traje Eso tiene perfumado Que clase, espérate, espérate, espérate Vamos a cogerla Mirenlas ahí señores Mirenlas ahí señores Esto es una sata señores La blanca la traje yo, la otra no sé si fue la que trajimos, ¿no? No sé, no estoy seguro Pero quién sabe Mirenlas ahí las dos Tenemos que haberla marcada Mirenlas ahí Mirenlas ahí Va derechita para la entrada caballero El palomo se metió en el cajón y está entrando y saliendo Qué clase de cajón está dando caballero Mirenlas ahí Hay Humber, la tiene en la puerta Dale, ve para allá Humber, ve para allá que se cogió Yo te aviso cuando entre, no te acerques todavía Va a entrar Palomo con dos tiradas aquí caballero Miren ahí el palomo La palomita abierta con el caballero Una satica, miren esto caballero Una satica abierta Si esta tiene que ser la que yo traje Toma como le da plumo todo Mira como le da plumo todo La blanca se fue caballero La blanquita se fue ahí pero, está en el área todavía Vaya señores, palomeando con un SATA aquí nosotros. No tenemos deportiva y le hemos soltado SATA aquí. Mira, mira, para esto, caballero, intercambiando gérmenes aquí con una SATA. Miren para eso, caballero, una SATA, esa tiene que ser la mía, que yo la puse solita y la abrí en mi casa ahí, abiertica perra, y yo la cogí en la casa y la puse ahí a que se abriera ahí, y está podrida, la verdad que está abiertica.